Música Veo pentecillos de colores Tanto libres por el calor No se preocupa de la vida Nadie los jode a su pescador Tanto libres por el calor Tanto libres por el calor Tanto libres por el calor Y muy bien el ritmo del blues Tanto libres por el calor Tanto libres por el calor Tanto libres por el calor Hay una pieza en el talón, por boca una banda de locación Es una pieza para morir en el talón, por boca una banda de locación Es una pieza en el talón, por boca una banda de locación Es una pieza para morir en el talón, por boca una banda de locación Es una pieza para morir en el talón